Los malditos reyes del congash del cero Cuestabe, como viroga, follo, tengo low five Una tres, una dos, shit Cuando escribo se me sale el alma Estás hablando con los locos de fantasmas Y les digo que me duele la garganta Me acomodo entre las llamas, si me dices que me amas La agilidad de un gato fácil, le sigo sus balas Me gusta el infierno, si estoy con mi diablo Este loco, los dios se lo jalan Los sapos se mueren, los clones se callan Callan, los que ven se callan Saben que me loco si la cagan Nuestras bombas estallan, estallan Sacan lo que quieran, todas las cabagan Ganan esas estrellas, mi espacio esclava Solo me cocha, la flava Dicen que me jodan, que llame la mañana Del suelo, sonando en España Toneladas de estilo fino Abriéndote la mente, filo No te quedes callado Dilo que me la pongan, que me la empino Cerveza, porro, drogas pa' los míos Soy un esclavo, un fiel de mi sonido Mantente atento, escuche el alarido Ruja el animal que va mal herido Prendete otro porro, roll a la derecha Va a llegar la calma, va a llegar la fecha Ya nada hace falta, se prendió la mecha Se aprendió del fallo, se clavó la flecha Yo ya sé que no tengo remedio Que voy pasando, quítate del medio Suena del suelo, tiemblas del miedo Forjando el fierro, lo verdadero Eh, si, si, eh, si, eh, lo verdadero Eh, si, eh, si, eh, uno, tres, uno, dos